Es algo en que todos estamos tratando de ponerle lo mejor, es un cambio en mi vida, un reto que hace mucho tiempo ya se había planteado, pero que no se pudo concretar hasta el momento. Realmente nos ha costado, ha sido un camino largo y difícil, el llegar a sentarme este lunes en el noticiero, como ustedes lo habrán podido ver. Pero yo de verdad le agradezco a quien haya grabado, pensaban que era una campaña de Luciana, que es tan irreverente en esas cosas. No, no es una campaña, pero nos pareció fabuloso, tanto que yo pedí que lo retuitearan y que lo pusieran en el portal de Latina, espero que lo hayan puesto. Pero yo soy así, yo no sé por qué, diva no es, eso se llama profesionalismo. Todo el que me ha visto y que me ha conocido y le pueden preguntar a Ney Guerrero, cómo trabajo y cómo soy de exigente. Lo que pasa es que ahora yo no tengo a alguien a mi lado que esté viendo ciertos detalles. Yo he llegado a un equipo nuevo, donde no conozco a nadie. Yo he llegado y estoy ahí tratando todavía recién de adaptarme. Primero me he familiarizado con el estudio y con lo que tengo que hacer en estudio, pero yo traigo mis ideas propias. Yo lo he dicho, no soy un gusto parlante ni lo seré, jamás. A mí si no me dejas opinar, me estás castrando. A mí no sabía, nadie me ha comunicado nada. Yo he estado ahorita reunida con Susana Humbert y con los talentos nuevos y de verdad yo no sé nada. Yo no entro a prensa así nomás. Yo soy una persona que me piden enfrentar un reto y lo hago. ¿Cómo sin ayuda? ¿Con tribuna en contra o a favor? Porque el público será el único que decida si tú sigas sentada en esa silla o no. Absolutamente nadie más.